Este 2023 habrá sentimientos encontrados, pero sobre todo de mucha tristeza en los devotos de la venerada imagen de la Santísima Trinidad, patrono de los Mazatepinos, porque la tradicional procesión por las calles de esta ciudad no se llevará a cabo, ya que Ortega y Murillo, con todo su odio que llevan en sus almas, han ordenado encerrar en su iglesia a esta imagen durante sus fiestas patronales programadas para el 3 de junio. Ante esta prohibición, el presbítero Julio César Porras Gutiérrez, párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Mazatepe, dio a conocer el programa de estas actividades religiosas que se verán limitadas a realizarse dentro y en los alrededores del templo y en la casa de los mayordomos de las fiestas patronales. La prohibición de las fiestas religiosas solo alcanzan a la Iglesia Católica, porque la dictadura sandinista sí aprobó el permiso para la realización de la elección de las reinas de las fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad, el desfile hípico y las corridas de toros en la barrera, además de otras actividades que la alcaldía sandinista se atribuye como propias. La preciosa y venerada imagen de la Santísima Trinidad es un Cristo de color oscuro, finamente tallada en una sola pieza y representa a las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y según la historia, fue encontrada hace más de 300 años por un indígena de la comunidad de Nimboja de nombre Trinidad en tiempos de la colonia. Sus fiestas patronales se realizan entre los meses de mayo y junio.